¡Suscríbete al canal! Conocí el amor cuando conocí esta música y vencí a más de mil, más de mil MCs Música, nunca más digas que tu música es única La mía salió del barrio y la calle la hicieron pública Guarda silencio, cierra esa boca ya Te voy a cambiar la cara como estafas telefónicas No hay vuelta atrás, ni crímenes en mi contra Mi único crimen fue el iray y hacer la corta de esa mierda comercial Chafa, estafa musical, dolor abdominal después de tanto vomitar Seguimos trabajando rap, no hay tiempo pa' descansar Me tendrán que soportar hasta después del funeral Y para volar, sin principio ni final Yo nací con un micro y muero en cada instrumental Tomo el micrófono y chuteo el pedestal Siempre con mensajes más que subliminal Yo practico todo lo que es perjudicial Vieno mal, de luna a luna y un carnaval Llevo maldad en la mente, flow innato Y mi cerebro flotando entre humo y clorhidrato Llea tal cual, lo di en mi imaginación hace un rato Y después de que grao me percato Cuanto falso no hay mano, está y manco Te dejamos pensando con cuaderno en blanco Si la mejor rima escapa, vuelve sola Voy al umbrao, yo callao Piola, si rapía y bueno pero cuéntate una nueva Siempre el que dice yo la lleo, yo la llea Y ese que llega de winner se va a la creta La que llega a pelola y se va a crepa Start anything, I made sure to fly first Brainside church, I'm riding my word So the only way it might work To write a tight verse Is to start people and step up to fight first I'm ahead of myself, look at the next bar Work all day making beats with rest, nah Don't even wanna get large, it's a red car I'm happy to fare a bait or jack your concesh fast South American side taught me to steal people's shit So I racked your language and taught you to preach evil things So fuck what Jesus thinks I'ma teach your kids how to murder beats Do your sternum splits When you leave our session with a nervous twitch Bass player and imagine me at 36 So your nerds can see How I turn into a thirsty feed And first to breathe in the dirty streets clean And yeah, you know it sounds soft From beneath the pavement I'm bringing the ground up Iron projects baby, a bunch of foul fucks When they ask for someone better They announce us, the loud ones Always into fights and feuds Cause I hang out with more nights than private schools You listen to the finest tunes from the liveest crew The top of the skew I'll be fine locking you folks Psycho 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 Black ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!